¿Y si el prodigio de Ladybug no lo tuviera Marinette? ¿Y si Ladybug no fuera la Ladybug de siempre? ¿Y si Marinette se pasara el día pegada al móvil? ¿Y si no se enterara de nada? ¿Y si los buenos fueran los malos? ¿Y si Pacnoir se enfrentara a Ladybug? ¿Y si todos fueran una especie de zombies tecnológicos? ¿Y si...? Vale, puede que no, pero... ¿Y si sí? Pues descubre este tipo de cosas y otras cuantas más... ...en los nuevos episodios de Ladybug. El fin de semana a las 9 y 10... ...en Disney Channel. ¡Gracias!